hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes años y años llevo recibiendo emails de personas que se encuentran con lo desconocido y más aún con el tema extraterrestre con los ovnis con los uap es que quieren llamar ahora y es que parece que les interesamos y no solamente a una especie en particular porque podrían venir unos marcianos solo de esta galaxia en plan película y ya está no 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 hay diferentes tipos de objetos voladores no identificados y también hay al parecer diferentes razas que tienen por gusto abducirnos y es así hay que decirlo bien claro porque como investigador me encuentro con con incidentes que son realmente apabullantes al respecto del espacio y del tiempo porque estoy diciendo esto por sucesos como el que me mandó un un chico que vive ahora en canadá y que le ocurrió hace ya pues más de 20 años no y que estuvo durante bueno pues varias décadas sin decirle nada a nadie lo que le había pasado pues quizá por vergüenza quizá por eliminación total de aquello que le ocurrió o simplemente porque no sabía él cómo pues tirar para adelante con sus sentimientos con sus emociones al respecto de lo fuerte que había sido lo que le pasó y bueno pues hoy voy a explicaros un caso impresionante que recibí en el año 2017 que bueno pues entra dentro de mi pequeño archivillo de mi de mi cuartito de mi de mi casita del barrio del pilar y que es podría decir un caso perfecto para explicar lo que es el fenómeno extraterrestre así que vamos a ver el correo electrónico que dice así muy buenos días vicente soy un seguidor de tus vídeos y me parecen muy interesantes y serios y además con mucha objetividad muchas gracias por mi parte me dice los temas que tratas los desarrollas con mucha seriedad y les das mucho enfoque científico es lo que voy a hacer con tu caso te quiero contar un suceso que me sucedió que me pasó en el año mil novecientos noventa y siete en miami florida y esto me ocurrió en el mes de octubre de dicho año me encontraba en la piscina del complejo residencial donde vivía y que se ubica cerca de la carretera de la zona u s 1 al lado del centro comercial de falls no sé si lo he dicho bien en inglés pero bueno bien eran vicente aproximadamente las siete y media de la tarde esta hora no la olvides y me encontraba yo a las siete y media acostado en una de las sillas de la piscina estaba bien estaba reposando estaba a gusto pero de pronto tuve como la sensación de que algo me estaba vigilando escopastesia la hemos visto en muchísimas ocasiones esa sensación de que algo alguien te está mirando y no sabes ponerle nombre pero algo algo te está observando mira vicente me doy la vuelta y ahí estaba bien bajo estaba un objeto volador no identificado un ovni con forma de platillo inmenso gigantesco pues girando pues al lado es que estaba a unos 20 metros de donde yo me hallaba ubicado y eso sí no hacía ni un solo ruido esto también lo hemos visto mil veces esa campana de irrealidad de que todo está completamente controlado con respecto a tu persona eso sí empecé a girar a a a a fijarme un poco y veía que sólo giraba giraba y no hacía nada sólo estaba ahí para mí y eso sí en el centro tenía una banda de color negro y esa banda no giraba solamente giraban lo que sería la parte de arriba y la parte de abajo pero la banda del centro no y yo estaba ahí mirándolo perfectamente pero con miedo claro no sé qué pasó después no sé si desapareció no sé cómo desapareció pero sí que me vi que estaba en menos de un parpadeo regresando regresando a mi apartamento y mi esposa mi esposa de ese momento me estaba esperando abro la puerta y me dice ¿dónde estabas? son las doce menos cuarto de la noche yo es que ni siquiera me había fijado en en lo que era mi mi reloj cosa que también lo hemos visto cien mil veces personas que están involucradas en casos ovni y que luego de que les ocurra no miran sus relojes no están pendientes del tiempo y me dice yo la verdad Vicente mira es que no sabía qué decirle porque es que para mí el hecho de estar mirando aquel platillo aquel disco aquel ovni no no fue más de veinte minutos pero ahora mi mi esposa de ese momento me decía que eran las once y cuarenta y cinco de la noche y yo estaba a las siete y media de la tarde en aquel momento con aquel ovni mira Vicente yo no sé qué pasó y esto no se lo he comentado a nadie en estos veinte años y ahora que veo tu canal pues me animo a contártelo a decírtelo y que tú me des y y bueno pues lo que me puedas explicar de tu opinión al respecto de antemano gracias por la atención prestada y el tiempo que has tomado para leer este email bien email que tengo desde el año dos mil diecisiete una experiencia de libro como os decía pero que no sabía yo muy bien cómo ubicar hasta que he empezado a entender cómo pueden ser las abducciones unas abducciones de cierto tipo de seres que además tienen experiencia con nosotros cómo se ve esa experiencia pues claramente con un control neurológico de nuestros cuerpos de nuestros cerebros a qué me estoy refiriendo a directamente eliminar esas cuatro horas de abducción en la que el testigo en la que los testigos están con ellos eso cómo se hace evidentemente es una operación científica que va directamente dirigida al hipocampo que es una estructura que está encargada de almacenar los recuerdos una región que se encuentra en el sistema límbico y que asocia emociones tanto positivas como negativas y además son recuerdos que son gestionados en un almacenamiento a largo plazo es decir lo que está ahí en el hipocampo no vas a poder recordarlo si te han abducido en muchísimo pero muchísimo tiempo si es que algún día llegas a recordarlo ¿por qué? porque en las abducciones hay traumas efectivamente es lo mismo que hacemos nosotros con los ratoncillos pobrecitos míos de laboratorio que cogemos y hacemos lo que queremos con ellos y les duele claro evidentemente hacemos pues operaciones con ellos algo les interesa de nosotros y necesitan hacer operaciones que son quirúrgicas y que evidentemente nosotros cuando estamos siempre además en un patrón fijo en una especie de mesa de operaciones no nos gusta estar ahí estamos aterrorizados y hay como un podría explicarlo así hay como un protocolo para que si se te deje hacer por parte de las demás especies que están visitando nuestro planeta si y solo si se te borra cualquier atisbo de recuerdo negativo o positivo pero positivo no vas a tener porque estás ahí con los marcianos estás ahí en un platillo volante y desde luego de buen rí no vas a estar negativo que puedas tener es impresionante porque estamos hablando de que estos seres pueden haber acumulado experiencia y además cogen a ese de ahí no a los demás a ese de ahí con esa edad y además en esa circunstancia de vida y es impresionante porque nosotros nos damos cuenta de que va a ocurrir nuestro cerebro tiene tantas conexiones como conexiones hay en el mismísimo universo nos damos cuenta de que alguien nos está observando ellos ya están entrando en nuestro espacio tiempo ellos ya van a por nosotros y nosotros nos damos cuenta sabemos que alguien nos está mirando y los ovnis los he visto desde diferentes ángulos con diferentes edades muchas veces son mujeres que están con periodo de la menstruación en la edad de los 14 15 16 años empezando y muchas veces son familias enteras que pueden ser muy interesantes de estudiar si estás detrás de un gen en particular que esa familia sí que tiene perfectamente desarrollado y los demás no un caso realmente impresionante y que parece pequeñito pero que no lo es y que este chico pues bueno pues llegó ahí y alguien le robó cuatro horas de su vida ¿qué le pasó? ¿qué operaciones le hicieron? ¿qué pasa durante las abducciones? ¿hay alguien en la tierra que lo sabe y lo oculta dentro de nuestras autoridades? si lo dijesen desde luego pediríamos más información desde luego no es algo que tengan pues como un primer punto para exponer al público desde luego que no porque pediríamos más información y eso nuestras autoridades al respecto al respecto del tema omni no lo van a hacer jamás el público jamás admitiría que somos ratoncillos de laboratorio y si hay seres humanos que lo saben son cómplices por tanto de esto así es como se puede estudiar este tema y yo como investigador pues me parece fascinante el hecho de que se te borre que vayan directamente a por tu hipocampo pero me parece tremendo el hecho de que ese hombre ni siquiera tuvo la idea de ir a ver que había pasado con su reloj para él habían pasado 20 minutos y fueron 4 horas quizá fueron 20 minutos en su cerebro o en su concepción del cerebro del tiempo en el cerebro perdón y en el disco en aquel omni si fueron 4 horas 4 horas allí 20 minutos aquí al menos en su mente un tema fascinante desde luego que merece la pena estudiar más y más y más pero bueno pues aquí tenía este caso desde hacía pues un montón de tiempo y tenía muchísimas ganas de explicarlo y si tenéis más casos así pues aquí estoy para recibirlos para tratar de estudiarlos aunque tarde un montón de años en exponerlos eso es nada más si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros y darle a la campanita esta que hay al lado para las suscripciones a darle al like a compartirlo en vuestras redes sociales salud y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós